Este sábado 3 de marzo se llevará a cabo esta tradicional carrera en el campo de exposiciones ubicado en Daniel Flores, en Pérez Celedón, como parte de la Expo PZ. Serán dos competencias, una de 10 kilómetros y la otra de 5 kilómetros. La carrera este año, así como Hugo nos lo pidió, quería que fuera una carrera abierta al público, para esos nuevos corredores, personas que están queriendo empezar a correr y no se animan por alguna altimetría, algún detalle de una carrera muy fuerte, donde nos pidió que hiciéramos este año unas rutas fáciles para las personas. Entonces, un poquito similares a las de los años pasados, tenemos 5K y tenemos 10K, prácticamente que son un 45% de plano falso, la 10K tiene un par de cuestitas, pero después todo es desnivel a favor. El costo de inscripción es de 10 mil colones por cada carrera. Este año queremos darles una camisa de calidad, una medalla también, que la gente quiera guardarla por siempre y obviamente está dedicada 100% al Municipal Pérez Celedón, que es el campeón nacional. La dedicatoria será para el Municipal de Pérez Celedón por ser campeón en el 2017. Para las dos distancias también, sí, queríamos que fuera una carrera accesible para todas las personas. Entonces, por 10 mil colones tienen hidratación, póliza, seguridad en el camino, una camisa de muy buena calidad, una medalla coleccionable dedicada también al Municipal Pérez Celedón y con altimetrías para esas personas que están empezando a correr, que vengan y se inscriban y lo puedan hacer fácilmente. Esta carrera se realizará a partir de las 4 de la tarde. Aquí en Pérez lo normal a veces es a las 8, hay una carrera que sí la hacen 6 y media, 7, pero sí, a las 4 de la tarde es una hora que ya está cayendo el sol, es muy bonito correr a esas horas, usted siente el fresquito ya cuando va llegando aquí a la meta, ¿verdad? Entonces, una hora genial para correr. Así que si le gusta el deporte, esa es una muy buena opción para usted.